Hey muy buenas a todos, soy Mike y como ven soy del equipo rojo esta vez Y bueno pues... quiero brincarme a esto Pues no me brinco a esto Y... me ha gustado la partida anterior y he empezado a grabar este Pero bueno, es que ha sido muy... ¡Uy! Una chica Soy del equipo... ¡Eh! ¡Ay Dios mío! Pues soy del equipo azul, ¿no? Porque este me... ¡Ay hay! ¡Ay! 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 Y esta chica me estaba pegando, ¿no? Este estaba campeando El, el chico que estaba aquí estaba campeando Pues... esta la cogimos la chica, y yo A ver qué se hizo ¡Uh! Tengo la... 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 Y otra muerte para ayer, señor Ya dije mi nombre y de todo Otra kill Me vengo para acá La es mía Y esta tengo Tengo la seguridad que la vamos a ganar Esta zona es de rojo Vamos rojo Vamos rojo vamos Bueno pues Esta zona la haga de yo Solito Y la delta La delta es ya de nosotros Así que esta partida ya la veo rápida Uy Uy Dios mío Eso no lo vi Y no tenía ni bala No, 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 no No es que estoy fatal No, eso no es que más Vamos igual Vamos a delta Que ahí están todos Eso es el asunto Y aquí Y aquí Y acá Ay A ver Tira la bomba Tira la bomba Ahí estamos Jajaja Pues...ya me hizo 5 Eh? Por que se disparan? Ay dios mio que esta aqui Ay que bonito se ve este Delta 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 Ay abajo 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 Delta esta... Pues...esta partida va a ser rapida Como veo porque... Fijaos el marcador eh... Estas 49... Antonio fue Otro, fuera Va para allá, por que acaso nada Aquí esta la Delta, aquí esta la Delta Vamos, 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 vamos Ese nos ha matado a todos Jajaja Pues...vamos Vamos equipo He estado grabando unos capitulos Para la guia de... Wow Para la guia que no sepa... Bueno, principalmente la hecha Para esta gente que... Va empezando el wow Y no sabe como va el asunto Empezando... Ya no... Que no... 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 Bueno pues... Sonore controlada Y bueno, pues gente, esto ha sido todo Porque Ya no pueden Eh, un disparo, chicos Ya ellos no pueden salir Hasta la próxima, chao Y un like Y nada, hasta la próxima